Número 18 Era una prostituta que cobraba 35.000 a media hora En el sexy woman del club Se llamaba la sura Siento un poder culiao, pero penca Ya empezó a lucirse este abueonao de nuevo ¡PAPÁ! ¡Toy que me cago! Te llegara a succionar la vagina, la raja y las tetas ¿Qué weá? ¡Pichula! ¿Qué tanto miráis, monstruo culiao? La weá chula Voy a hacerte pico, chuche tu madre ¿Hacerme pico? Viejo pasado a raja ¿Qué weá está hablando ese otro weón? ¡Tai-Cuando! ¡Perra culiao! ¡Ay, que cola la pa' culiao! ¡Pero si la última vez te hicieron chula! ¡Cállate, pendejo de mierda! ¡Chao! ¡Weas! ¿Pero qué conche tu madre está pasando aquí, Panqueque? Estoy palpico ¡Ay, entero, roto, robot culiao! ¡COMBO EN LA GUATA! ¡Ese combo en la guata! ¡Ya, veneta, maricón, culiao! ¡Ahora sí que te saco la conche tu madre, maricón! ¡SARIO, HETO! ¡CUNCHE TUMAR! ¡Toma, mozo, culiao! ¡No tiene ni un brillo, vale, callampa! ¡Este papá culiao, más pesado que la chucha! ¿De pronto hacía más calor que sauna del sexo grupal? ¡Quiero que aumenten al toque mi poder de ataque, escudo defensivo! ¡O si no te pego! ¡Aaah, conche tu madre se me congeló la tula! ¡Pulma del presente estaba cabalgando encima del Yamcha! ¡EL SACRIFICIO EN EL SURCERO! ¡SOLO QUIERO AQUÍ, 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 AQUÍ! ¡Abrazo de año nuevo! ¡Ándate a la chucha! ¡Toma, no muerto! ¡Val y caca, hueón! ¡Como un culo feo de forma amorfo cochino! ¡Para la hueá, gilculiao! ¡Mete ni chato! ¡CUNCHE TUMAR! ¡Ponele bueno a la hueá, pues, hueón! ¡Me lo paseo! ¡Te va a sacar la conche de tu madre! ¡Si tan solo pudiera succionarme a la prostituta, rey culiao! ¡Sin peleos contra él, me va a violar entera, hueón! ¿Cachai? ¡La rubia caliente buena para la callampa! ¡No, loca, hueón! ¡Ya me la imagino sin ropa y excitada haciéndonos recagar culiando toda la noche sin parar! ¡Me importa un pico! ¡No, pedazo, hueón, no! ¡Tetas, culas, maquinas! ¡Lamerte el clitoris y meterte los dedos en la zorra! ¡Caliente de mierda nomás! ¡Batalla épica contra un rival en dificultad perijar! ¡Mogón! ¡Está el hueón del hoyo! ¡Cállate vos, pendejo culiao! ¡Está cagao de la cabeza este conche su madre! ¿Qué hueá estáis mirando? ¡Minista, puro cagarla nomás! ¿Por qué? ¡Soy hueón! ¿Qué pico? ¡Te voy a castigar! ¡Eso, castígalo nomás, Vegeta! ¡Estáis entera rica! ¡Qué hueá! ¡Me voy a moler el ano! ¡Hola, hueás Piggy González! ¡Mogriao! ¡Te cagué! ¡El vecino de Pikachu! ¡Dale muchos hijos! ¿Qué hueá estáis hablando, saco hueá? ¡No dejaré que te conviertas en el héroe de este capítulo! ¡El Vegeta y yo nos hicimos amigos! ¡Celula mentirosa culiá! ¡Ah, la perra conchetumare! ¡Toma mierda, 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 mierda! ¡Toma, toma, 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 mierda, mierda! ¡Yo soy tu padre! ¡Vale, compadre, allá somos! ¡Vene! ¡Chucha, se me saltó la mano! ¡Ya sabía que iba a valer callampa! Y al día siguiente sentí que me dolía la callampa Y caché que tenía sangre seca en el prepucio ¡Puta la hueá! ¡No, culiao! ¡Me hizo pichula con ese poder culiao! ¡Ahora sí que me enojé conchetumare! ¡Digan pues que! ¡Así esa hueá pa' puro culiarte la rubia no más! ¡Que te digo que vaya a quedar viuda loca hoy! ¡¿Quién?! ¡Porque al pelado saco hueá le dio la pera! ¡Pero pa' qué vaya regalando a quién? ¡Noooo! ¡Soy ahueonado de veres que traigo semillas! ¡Te la meteré todita en la boca! ¡Ya conchetumare en guardia round 2 al toque! ¡Yo culiao! ¡Ah! ¡Conchetumare! ¡Capa la pata! ¡Caga pichula el vegeta nomás! ¡Quiero que haga pena mi papá por ahueonado! ¡Pata a flayte! ¡Que de humado! ¡Me está cagando la psique! ¡A la época de yo guaguita! ¡No me dirijáis la palabra, pendejo culiao! ¡Sete hombre conchetumare! ¡¿Qué?! ¡Ahí está la hueá pa'! ¡Ahora sí que me enojé conchetumare! ¡No! ¡Ahora sí que voy a sacarte la chucha! ¡Ja! ¡Pata en la cabeza! ¿Eh? ¿Taiwondo? ¡Taiueando! ¿Por qué a chucha no le pasó nada? ¡Pero qué pico! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Conchetumare! ¡Otada de mi ucan! ¡Tú! ¡Mi guata! ¡Taiwondo me lo paso por la raja! ¡Inyectarme la dosis máxima de Dianabol con Stalosolol te puede hacer mal pa' la cuchara! ¡Me importa una tula! ¡Ah! ¿Por qué no aceptáis el Surrendrick 2 pa' delante X? ¡No quiero regalar más kills! ¡Aquí! 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 Después de haberse sacado las rechuchas ¡Vegueta hace alguna ouwea! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!